La llegada del Día de la Prensa cada 14 de marzo es oportunidad para hacer más eficaz el trabajo. Expresión de ello, el Festival de Prensa Escrita en el periódico La de Majagua. Esta edición con una nueva concepción, un taller donde se presentan proyectos innovadores para una gestión y labor profesional del semanario. Estos festivales están más bien enfocados en proyectos de innovación periodística que tienen la misión o los objetivos, se proponen transformar rutinas productivas, trabajar en el sentido de construir las agencias, de transformar las relaciones entre los medios y sus públicos, en hacer proyectos de innovación que incluyan la convergencia, por así decirlo, de estilos, de nuevos recursos desde el punto de vista del periodismo audiovisual, del periodismo hipermedia. El espacio permitió presentar proyectos sobre el periodismo hipermedia, la propuesta de un diseño para la salida en el semanario en colores y acciones para hacer más eficaz la gestión editorial, la articulación de la agenda pública. Talleres como estos se realizarán en la radio y la televisión de acuerdo a sus especificidades. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.